llegar tarde soñar con llegar tarde al trabajo significa que está completamente desbordado por su trabajo y está preocupado por no saber si podrá con ello o si será capaz de tomar las decisiones que se esperan para que mejore su labor y siente que por más que haga en sus labores nunca será suficiente soñar con llegar tarde también simboliza su miedo ante los cambios esta preocupación puede reflejarse en los sueños en la que la angustia de llegar tarde puede ser desesperante la interpretación de estos sueños es bastante clara y en general habla de inseguridad los sueños en los que llegamos tarde a algún sitio por ejemplo un examen hablan también de inseguridad pero si llegas tarde a un acontecimiento señalado se interpreta como el miedo al cambio tal vez asuste el miedo a cambiar de vida y por eso se acaba de soñar que llega tarde a una boda o en otros casos se sueña que llega tarde a clases es muy frecuente soñar que se llega tarde y pierde el avión o el tren ya que en este caso el sueño habla de oportunidades perdidas con la sensación de no poder volver a recuperarla pero hay que tener en cuenta que cuando se pierde una oportunidad es porque otra diferente está por llegar también el llegar tarde a un evento importante nos da la sensación de apuro y la preocupación por las consecuencias de nuestra tardanza nos perseguirá incluso después de despertar por lo general este sueño se relaciona con la ansiedad estrés o miedo a perder oportunidades en la vida también puede reflejar una sensación de falta de control o el deseo de encontrar equilibrio y organización en tu día a día